Hola, aquí estoy yo, Georgette Baker, con Patricia Schaefer-Roder, que viene trayendo tres libros. Ella hace varias cosas. Tiene una editorial, es editora. ¿Por qué no me cuentas algo del primero que tengo aquí, el libro de poemas? Bueno, muchas gracias, Georgette. Este libro es una antología que resulta de un concurso que hacemos cada año. Este es el libro de 2017, la antología se titula Di lo que quieres decir, y es una antología de poesía minimalista en forma de siglo, 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 siglo. Pero, ¿quiénes son los poetas? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? Sí, este es un concurso que está abierto a cualquier persona mayor de 16 años. En todo el mundo el concurso es en español. Entonces, lo único, pues la única condición es que la persona tenga 16 años o más y que escriba la poesía de la forma, en la forma de siglo, en el siglo 575, y que la escriba en español. Pueden enviar hasta un máximo de tres poesías al concurso. Y el libro se hace con las mejores poesías que lleguen al concurso en jurado internacional. Y aquí participan gente de todas las edades. Y en este libro en particular tiene gente de 13 países de América y de Europa. Entonces, pues, los temas que trata la gente son increíblemente diversos. Y así como mismo la gente es muy, muy, muy diversa. La gente que participa en el concurso, ¿no? Ha tenido muy buena acogida. Este año estamos haciendo ya el quinto concurso. Y justamente hoy, dentro de una semana, vamos a hacer la premiación en Guayama, Puerto Rico. Ahora, aquí tengo otro libro. Sí, este libro se titula Divina, la mujer en 20 mozas. Esta es una antología latinoamericana, en español también, por supuesto. Y son 20 autores de cinco países de Latinoamérica. De Puerto Rico, Perú, Venezuela, México y Guatemala. Este libro es sobre la mujer y son 20 visiones diferentes diferentes de lo que es ser una mujer. Y como puede ser, somos divinas. Entonces, pues, el libro se titula Divina, la mujer en 20 mozas. Está dedicado a una escritora peruana que lamentablemente falleció. Yo le dediqué el libro. Ella falleció justo cuando yo estaba organizando la antología. Yo quería hacer una antología sobre la mujer. Y ella falleció. Y entonces, pues, a mí me pareció que era algo bonito dedicar el libro a ella. Además que ella fue una mujer divina con todas las letras, ¿no? Entonces, pues, ese libro está dedicado a ella y tiene, es un libro sobre la mujer como un ser humano divino. Eso es lo que hizo. Exactamente. ¿Y ahora? Esta es una novela, Mi Dulce Curiosidad. Es una novela escrita por Amanda Geo, que es una escritora caladienza. Y es una novela muy, muy interesante. Y es bien importante, toca temas serían importantes. Yo soy la traductora de la novela. Porque yo también soy traductora literaria. Y yo traduzco del inglés español y del alemán español. Entonces, esta novela a mí me pareció muy importante cuando la conocí, la novela, porque toca muchos temas que en general abarcan muchas cosas que son importantes para la gente hoy. Bueno, eso es decir mucho y decir nada. Así que, Mi Dulce Curiosidad, Centrada, es una novela no de misterio, sino es un cuento o es un misterio? Sí, son dos historias paralelas. Y justamente una de ellas es una novela de ficción histórica. La novela es la historia de Andrés Pesario, que fue el padre de la anatomía durante el nacimiento. Entonces, es Andrés Pesario Pesario. Esto es un dibujo de hecho de Andrés Pesario, un dibujo de Andrés Pesario. Él estaba buscando el alma. Y él pensaba que el alma se escondía en alguna parte, en algún órgano de él. Entonces, buscando el alma, él fue haciendo el mapa del cuerpo. Y con eso se convirtió en el padre de la anatomía. Entonces, a mí me pareció fascinante. Y además, yo aprendí muchísimo traduciendo esta novela. A mí me encanta este oficio porque yo aprendo muchísimo traduciendo la novela. Entonces, la otra parte de la historia para ella es la que se desarrolla hoy en día en Toronto, que son dos chicas que van a la universidad. Y una de ellas estudia medicina y la otra estudia música. Y son hijas de inmigrantes. Entonces, de inmigrantes de primera generación. Entonces, ellas ya son nacidas en Canadá y pues tienen todos los problemas de identidad que tienen los inmigrantes. Entonces, en eso a mí me importa mucho esa novela. Porque yo me puedo representar ciertas problemáticas de los padres de estas chicas y de ellas como inmigrantes de primera generación. Porque en mi caso personal, mis padres pues emigraron de Alemania a Venezuela hace muchos años y yo nací en Venezuela. Y entonces, pues yo soy también así. Ahora, yo me fui de Venezuela hace 25 años. Y ahora mis hijos nacieron en Estados Unidos. Entonces, yo estoy, a veces me siento como los padres de las chicas y a veces me siento como las chicas de la novela. Entonces, pues es una novela que toca muchas cosas muy importantes. También tiene un componente de que las chicas, en este caso, en esta novela, pues son homosexuales. Y entonces también tiene todo ese asunto de que una de ellas pues la acepta a la familia mucho más y a la otra pues no la quiere presentar. Pues cuestiones culturales, cuestiones de tradición y todo eso. Y es bien interesante. Y es muy humana. Es una novela bien importante, bien inteligente. Y es una novela bien importante, bien inteligente. Y es una novela, pues a mí me gustó muchísimo y a mí me gusta, pues traducir. Así es de la duda que me llega. Claro, claro. Bueno, entonces tomen la oportunidad de buscar mi dulce curiosidad divina que tiene que ver con nosotras, las mujeres. O di lo que quieres decir. Gracias por estar con nosotros. Te felicito por tener tantas cosas que están aquí representadas y esperando la medalla. Muchas gracias a ustedes y a la labor que ustedes están haciendo que me parece muy importante para difundir también las letras hispanas en los Estados Unidos y también crear la internacional. Es un gran apoyo para los editores y también para los pequeños editores. Patricia Schaefer Roden. Gracias. This award goes to Mi Dulce Curiosidad. Gracias. I'm very happy. Yes, because I love my job and I'm very humbled too. Thank you so much. Thank you to the International Latino Book Award. And well, I want to thank my husband, Morty Cuneos, who always, always supports me. And I actually, I recommend you the book. It's a really good book, good book. And I'll start with my husband,泣 Thank you for sharing this. And for now, you can't get a place. Thank you. And my wife, I love my father. Gracias por ver el video.